Cuando vengas a la casa del Señor Con un canto nuevo yo le alabaré Al Rey de Reyes y Señor de señores Con un canto nuevo yo le alabaré Al Rey de Reyes y Señor de señores Así voy a cantar, mis manos voy a alzar Con un canto alabaré a Jesús de Nazaret Así voy a danzar, mis manos voy a alzar Con un canto alabaré a Jesús de Nazaret Cuando vengas a la casa del Señor Ven tan solo a glorificar su nombre Cuando vengas a la casa del Señor Ven tan solo a glorificar su nombre Con un canto nuevo yo le alabaré Al Rey de Reyes y Señor de señores Con un canto nuevo yo le alabaré Al Rey de Reyes y Señor de señores Así voy a cantar, así voy a danzar Con un canto alabaré a Jesús de Nazaret Así voy a cantar, mis manos voy a alzar Con un canto alabaré a Jesús de Nazaret ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!